Hola corazón, ¿cómo estás? Soy Manuel Requena y te doy la bienvenida a este nuevo vídeo de los mensajes de tu cuerpo. Hoy quiero hablarte del significado de un síntoma muy típico y muy común que es la diarrea o como decimos aquí cuando nos vamos por la patilla. ¿Qué significa cuando de repente nos dan ganas de ir al baño y a expulsar lo que hemos comido no muy bien digerido? Bueno pues es muy gráfico porque el sistema digestivo, si has visto algún otro vídeo sobre el estómago u otras partes del sistema digestivo, significa cómo procesamos y digerimos las ideas. Las ideas que vienen a nuestra mente, los sucesos nuevos, una idea que hemos visto o que nos han contado, una persona nueva que viene a nuestra vida. Esos son sucesos que nuestra mente procesa. Bueno pues cuando esos sucesos nuevos o ideas nuevas o pensamientos nuevos los procesamos bien, nuestro sistema digestivo digiere bien porque cogemos la idea, la masticamos, la troceamos en pequeñas partes, la metemos en nuestra mente y empezamos a descomponerla en sus partes útiles y luego absorbemos lo que nos sirve de esa idea y lo que no pues lo desechamos. Eso sería la mente funcionando bien y el sistema digestivo funcionando bien. Si la mente funciona bien, el sistema digestivo también. Entonces ¿qué es lo que significa cuando aparece la diarrea? ¿Qué significa cuando el alimento se va sin haber sido absorbido, sin haber absorbido bien los nutrientes, sin haber absorbido bien los líquidos? Por eso sale líquido. Bueno pues significa que en ese momento estamos rechazando de golpe y sin pensar una idea o un suceso de nuestra vida que nos puede ayudar, algo nuevo que primero hemos dejado entrar en nuestra mente y luego lo hemos rechazado violentamente por un miedo. ¿Vale? Siempre que os aparezca ese síntoma pensad a ver ¿a qué he tenido miedo? ¿Qué me ha asustado tanto como para rechazar una idea que primero me había parecido interesante? ¿Vale? Esto, la anécdota que te voy a contar es una que creo que cuento en mi libro, en este síntoma o en la explicación del método, que es una cosa que a mí me pasaba cuando pues de más joven pues quería... no sé, seguro que me pasaría hoy en día también, aunque sabría gestionarlo mejor, pero cuando quería acercarme a una chica que me gustaba porque la había visto, me había parecido guapa o me atraía y de repente pues me asustaba y pensaba uy me va a rechazar o va a pasar cualquier cosa pero no me daba cuenta de que tenía ese miedo. Entonces de repente pues me entraba un retortijón o algo así y me daban ganas de ir al baño y yo no sabía por qué. Bueno, pues ahora lo sé y de hecho ahora cuando me he pasado pues rápidamente aunque ya esté en el baño, porque hay veces que ya no puedes evitarlo, pues pienso a ver ¿qué es lo que me ha dado miedo? ¿Qué me ha asustado? Y normalmente pues rápidamente me doy cuenta porque lo he pensado un poquito antes. Digo a ver ¿en qué estaba pensando cuando ha aparecido el síntoma? Bueno, pues por ejemplo si fuera lo de la chica, pues ah vale, pues es que me gustaba y me ha dado miedo que me rechace. Entonces ahí lo que me estaría diciendo el síntoma es una oportunidad para que pues expreses tu valor y te atrevas a ser tú mismo e incluso que te permitas ser rechazado porque no significa que no te merezcas amor, solo que para esa persona pues no eres lo que buscas. Lo que buscas, pero permítete la experiencia. Lo que te dice tu alma cuando aparece la diarrea es permítete esa experiencia que has atraído a tu vida o permite que esta persona nueva entre en tu vida o permite que esta idea dale una oportunidad para ver si sale algo bueno en lugar de echarla rápidamente sin darle ninguna oportunidad porque esa idea o esa persona o esa situación tiene algo bueno para ti y tú lo estás expulsando. Por eso echamos la comida sin absorber todo lo que tiene útil. Los líquidos son las emociones así que si no absorbemos eso quiere decir que esa experiencia tiene emociones que nuestra alma quiere saborear y nosotros pues no le estamos dando oportunidad porque por un miedo que ha aparecido de golpe pues rechazamos esa experiencia. Así que lo que te recomiendo es que busques saber qué experiencia o qué idea o qué persona que ha aparecido en tu vida te ha dado miedo, averigües qué es lo que más miedo te da y superes ese miedo afrontándolo con amor. Es decir, aceptando tu miedo, aceptando lo que pueda pasar si afrontas ese miedo, aceptando el rechazo o que no salga bien, confiando en que aunque pase algo que no te guste pues luego va a salir bien o vas a aprender algo y verás como si te permites afrontar eso de repente la diarrea se corta. Te lo aseguro, siempre. Yo cuando no encuentro el miedo y a lo mejor creo que es justo lo contrario de lo que pensaba, pues sigue ahí el síntoma diciéndome no, sigues teniendo miedo y de repente lo pienso un poco más y digo ah vale pues puede ser esto otro. A ver, me permito afrontar este miedo y hacer lo que realmente siento y de repente se quita. Entonces dices ahí está, he encontrado el miedo que ha causado que aparezca este síntoma. Así que esto es lo que puedo contarte sobre la diarrea y su significado. Espero que te sirva y como siempre aquí tienes mi página web por si quieres más información sobre mi libro donde explico este síntoma y muchos otros, sobre mis terapias y mis servicios. Puedes ver ahí pues todo lo que tengo y si quieres más información puedes seguirme también en otros vídeos en mi canal de YouTube, Manuel Requena, los mensajes de tu cuerpo o en mi página de Facebook oficial que es donde publico de vez en cuando también pues vídeos y eventos y cosas así, que es también Manuel Requena, los mensajes de tu cuerpo. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!